Música Que tan malo sería la cara pero Saludos ahí para mi amiga Susi Ándale compadre Susi Renón Ay por el compadre Dani Aguilara Y ya ha llegado el momento Eso Dile compadre Exacto para Este drum que está aquí Cerquita de nosotros Ha llegado el momento Chantita de mi alma De hablar Sin mentiras Espere mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Si tú Ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran las nieves Ven de enero Ven de enero Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Sería Lo primero Ya se fueron las nieves de enero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves Ya lo ves Me ha aguantado lo macho Y mi amargo dolor Me lo cayó Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves Desde enero Desde enero Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Y luego casarnos Sería lo primero Y luego casarnos 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 Ya se fueron las nieves de enero Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Ya lo ves Me ha aguantado lo macho Y mi amargo dolor Me lo cayó